Música No sabéis como nos arreglamos el poder hacer este concierto Como nosotros se viene Bailando De verdad, es mi sueño Muchas gracias por venir Gracias por venir a celebrar la vida La música en directo El amor En este concierto que fue el primero Que tuvimos que abrazar Por estar en esta pandemia Más extraño ahora Cada vez quedamos atrás Y que esto ojalá que sea El principio El final Vamos Aves Vamos Aves Venga Aves, España Venga Aves Venga Aves Venga Aves Otra vez es igual, el silencio reina, la ciudad está dormida. Otra vez me labras con esa ironía extraña que un infierno se deshaga. Y si pudiera congelar el tiempo y volverme trichas y deshacerme cuando soble el viento, que nadie sabe dónde habitar, y si pudiéramos en algo más, que polvo y energía, la luz de dos estrellas extintirán. Otra vez me labras con esa ironía extraña que un infierno se deshaga. Otra vez me labras con esa ironía extraña que un infierno se deshaga. Como si no fuera mañana que no fuera trampa, hoy es el principio del final. Y si pudiera congelar el tiempo y volverme trichas y deshacerme cuando soble el viento, que nadie sabe dónde habitar, y si pudiéramos en algo más, que polvo y energía, la luz de dos estrellas extintirán. Si no fueran nuestros sueños, me sabía. Y todos los deseos, 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 me sabía.